CTVN, canal de televisión virtual del Magdalena Medio CTVN, canal de televisión virtual del Magdalena Medio CTVN, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Bueno, el Festival del Bollo fue un total éxito Agradecerle a Lino Peralta, el líder que de una u otra manera hace parte de este Festival Nacional del Bollo A las bolleras, a esas 45 asociaciones que de una u otra manera compartieron todo este fin de semana Que dieron lo mejor de ellas para que este festival fuera un total éxito De igual manera agradecer a la comunidad de Barranca Bermeja por esta acogida Estos eventos son importantes para nuestra ciudad porque de una u otra manera hacemos la construcción de un tejido social y cultural Para esta versión se contó con la participación de más de 40 bolleras de grupos musicales y culturales de la ciudad De igual manera el cierre del festival estuvo a cargo del artista vallenato Silvio Brito Tuvimos la participación total en los dos días, entonces agradecer, mil gracias